¿Qué es la Unión Obrera de la Construcción? Se hizo el acto del leccionario, Rincón de los Sauces, Cutralcó, Neuquén Capital y San Martín de los Andes. En todas ganamos, así que estamos muy bien, muy contentos, muy agradecidos a los compañeros. Y bueno, terminamos un año con algunas dificultades de trabajo. Estamos preocupados por el tema de obra pública, vivienda, sobre todo acá en San Martín de los Andes. Pero bueno, tratando de ser optimistas y apoyar todo lo que sea trabajo con el Movimiento Popular Neuquino. Este año logramos que se aprobara la ordenanza de mano de obra local, que es una ordenanza que puede ayudar a generar trabajo y que tenga cobertura a los trabajadores de aquí de la localidad. Y después, bien, terminando un año, esperemos, con mucha felicidad, con mucha paz, con mucha tranquilidad para todas las familias. Que haya trabajo, básicamente nosotros desde el gremio la tranquilidad es cuando hay trabajo. Así que nada, desear feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todos y que Dios nos bendiga. ¡Gracias!